Conoces el Solus 4S HA32, es la nueva cubierta todo tiempo de cubo que está pensada para todos aquellos conductores que quieren extraer el máximo potencial a su coche durante todo el año. Si es un mismo neumático, tanto para verano como para invierno, que te asegura el agarre sean cuales sean las condiciones climatológicas. Puedes rodar a menos 10 grados en asfalto seco, si ha llovido e incluso si está la carretera totalmente nevada. Este neumático te sirve para todas esas situaciones. Lo que quiero hacer ahora es ponerlos a prueba y para eso me he venido hasta aquí, hasta el track, hasta el centro de conducción avanzada donde voy a poder simular todas esas situaciones de las que te he hablado antes. He montado este cubo en medida 225-40 en llanta 18 sobre este Seat León. Su nuevo compuesto, la tecnología de sus laminillas y su mayor rigidez me tienen que proporcionar mucho agarre en los próximos ejercicios. Y voy a empezar por el más sencillo de ellos, el slalom en seco. Para esta prueba, contar con un buen chasis que haga trabajar bien el neumático es algo fundamental. Para ofrecer ese extra de agarre, Kumo ha introducido como innovación la resina de pino en su compuesto. Eso y su mayor rigidez estructural va a hacer que la huella sea mucho más uniforme, lo que es algo muy importante en los fuertes cambios de apoyo que voy a hacer ahora mismo. Bueno, la verdad es que la sensación que llega a mis manos es bastante positiva. Suficiente información como para gestionar bien los límites de adherencia, para entender qué es lo que está pasando debajo del neumático y también hay otro aspecto que quiero destacar y es la progresividad con la que se va acercando a ese límite de adherencia. Lo hace poco a poco, de forma paulatina, no de golpe y ese comportamiento me gusta bastante. Pero obviamente no todo queda aquí. Vamos con la siguiente prueba. Vamos a hacer la frenada, pero esta vez en mojado. Bueno, ya tengo la pista empapada. Nos podemos encontrar esta situación de mucha agua incluso en verano, con una tormenta. Y aquí lo importante es que el neumático sea capaz de evacuar la máxima cantidad de agua posible, manteniendo siempre el agarre. ¡Vamos allá! Y la verdad, las sensaciones son también muy positivas. El diseño especial de esta cubierta, con esos surcos tan anchos en el exterior, hace que el agua se evacúe de forma adecuada. Es lo ideal, lo que tú quieres cuando estás frenando en estas circunstancias. Este HA32 es un 15% mejor justamente en esta situación en frenada, en mojado, lo cual siempre te da ese plus de seguridad. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora en seco. Y la verdad es que la sensación es también muy positiva. Mucha estabilidad. Como ha mejorado la frenada en seco, un 15% también y un 6% la manejabilidad. Vamos con la siguiente prueba. Ahora toca el slalom, pero en mojado. Antes he probado los neumáticos en un slalom en seco. Ahora voy a hacer lo propio aquí, sobre mojado. Vamos a ver qué sensaciones me transmite y qué tal completa el ejercicio. Bueno, la verdad es que este neumático transmite mucho control, tiene progresividad, tiene agarre, tiene información de lo que está pasando debajo de las ruedas, de dónde está el límite, dónde está el grip y la verdad que es que es lo ideal. El surco hace muy bien su trabajo, evacúa mucha agua y te da mucha estabilidad. Pero una de las claras ventajas que ofrece este nuevo neumático de Kumo es que puedes circular con él perfectamente en nieve. Te olvidas de comprar unas cadenas porque no las necesita y te ahorras también tener que comprar un nuevo juego de neumáticos de invierno. En el flanco encuentras las letras M más S y a su lado esta montañita con el logo de hielo en su interior que asegura que cumple con la regulación europea para neumáticos de invierno. Vamos hacia la zona que simula estas condiciones y allí, te lo explico mejor. Las laminillas dispuestas en 3D son las que proporcionan una mayor capacidad de agarre y de tracción, gracias a ellas puedes poner más potencia al suelo, tienes más capacidad de frenada y también más dirección. En el nuevo Kumo están dispuestas en distintas formas y en distintos ángulos para ganar en eficacia. Así es el nuevo neumático todo tiempo de Kumo. Como has podido ver, sus resultados le convierten en una cubierta altamente recomendable para que puedas extraer las prestaciones de tu coche durante todo el año con el máximo agarre.